bueno amigos aquí justo se me acabó el tiempo de grabación no me di cuenta pero bueno aquí tenemos entonces cada cliente con su nombre con su apellido un botoncito por aquí en otro botoncito por aquí enseguida pues al lado derecho del cliente porque estos son acuérdense que son los datos como las celditas que va a tener la fila este es un table row entonces dentro del table row tenemos el nombre del cliente el apellido del cliente un botón otro botón listo terminamos y por aquí tenemos otro botón al final de la tabla que nos mandaría para para edit listo para editar muy bien después de que se acabó la versión del vídeo lo que hice fue crear una pareja de paginitas que se llama edit esto porque por aquí lo estamos mandando para esa y otra que se llama details esto entonces ahorita ya lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter a a cada una de esas paginitas esto ya estábamos en la de en la de la lista que puede estar la que nos saca la lista de los clientes vamos a meternos a la detalles esto y vamos a poner los detalles del cliente pero esos detalles del cliente van de acuerdo a lo que tenemos nosotros en la capa de dominio cierto y recuerden que el cliente nuestro herida de persona de esto les vamos a mirar por ahí arriba en la capa de dominio las entidades tenemos persona de esto y persona hay granizo ya que hoy les tenemos el identificador otro que yo puse que si es de tipo string que si está cédula la cajeta de entidad nombres apellidos teléfono listo y cliente como tal tiene dirección listo entonces vamos a meter los de persona primero si no acordamos entonces persona listo y de persona nombres apellidos entonces aquí nos queda la o hacerlo ya está y tengo la abierta voy a meter a los detalles listo de la página que acaba de crear muy bien entonces ahí vamos a arrancar tenemos un titulito a eso un h2 por ejemplo bueno un h2 y entonces aquí vamos a colocar datos esto simplemente es un titulito y aquí vamos a empezar a meter eso con los contenedorcitos de listo 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 y colocamos entonces nos devolvemos para persona para acordarnos y de persona no es aprecio y de persona nombres aprecio entonces vamos a escribir tenemos que organizar tenemos que organizar esto vamos a colocar y persona dos puntos listo y en el modelo esa vaina se llama model punto y de persona vamos a ver lo que listo ese es uno creamos otro contenedorcito div en algo ahí le damos enter y le colocamos nombres dos puntos y en el modelo eso se llama model punto nombres creo ahí otro contenedorcito otro contenedorcito para el otro y verlo ahí enter nombres nombres apellidos y en el modelo eso se llama para que no me equivoque apellidos muy bien vamos a colocar otro contenedorcito y esta la vuelta y ese se llama mis apellidos miremos uno dos puntos arroba uno punto teléfono ahí y ya de cliente porque esos son los que tenía personas ¿verdad? muy bien y de cliente tenemos solamente la dirección tenemos solamente la dirección es un consejo de cliente que no se va a poner la dirección 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 dos puntos y del modelo esa vaina se llama model punto dirección ahí está listo ya creamos todos los datos listo y aquí le vamos a crear un botoncito una etiqueta un botoncito para que nos redireccione otra vez para los detalles para la lista de los de los clientes listo entonces asp rayita page igual a y ese ya lo tenemos entre comillas punto punto slash list listo entonces cuando la persona le dé clic a detalles va a mostrar estos detalles cuando la persona le dé clic a ese botón eh le vamos a poner por ejemplo volver a la lista de los clientes entonces eh se devuelve para donde está listo y aquí lo vamos a le vamos a poner más clave sí que eso es un css que estamos importando por allá btn rayita default listo es un botoncito rayita default btn rayita default y le vamos a colocar aquí dentro de la etiqueta clic a dentro del botoncito volver a la lista de los clientes volver a la lista de los clientes volver a la lista de los clientes listo la vuelta o para los clientes entonces ya terminamos las details portos etc le vamos a trabajar la otra listo que es la que creamos la parejita esta le realizamos tiene using system using collection generic link training task mbc register pages y aquí tenemos que importar eh la referencia al tenemos que importar eh la referencia al dominio y la referencia persistencia pues 115 más punto ap.presentacion.pages lista la vuelta public class details model que es un page model lista la vuelta y aquí vamos a colocar dentro de la llavecita aquí justo antes de este vamos a colocar la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta y y y y y y y y listo y vamos a crear un cliente tiene que ser igualito como está en la clase y aquí lo vamos a llamar cliente y lo vamos a encapsular la vuelta se compre como y punto como ya que nunca ha asombrado esta vuelta que sea el constructor details model listo listo a ver si las y en ese constructor vamos a hacer que dis punto repositorio clientes es igual a mil clientes con mil mascota contamos feliz.app.presistencia.app.cox acuérdense que tenemos que ir hasta la base de datos y ahí nos quedó creado este que se me va a ayudar a hacer todo ese track ya, listo, me quedan tres minutos ya, bueno aquí vamos a crear un público y opción result aunque veanlo ahí y le vamos a marcar un entero que es el un de esta la vuelta este no va listo y aquí entre esas llaves vamos a poner que pase cliente que pase a repositorio clientes punto punto el cliente punto el cliente punto el cliente punto y por aquí lo que vamos a decir que si el cliente es igual a lo entonces serpiente es igual a lo punto y y todo no punto car lo que y eso todavía no lo hemos creado con tu coma y lo contrario pues torna la página y terminamos esto ya terminamos este bueno mascotaris.app.presentacion.pages public class voy a revisar todo esto voy a tener el video para revisar esto porque ya está bien private read only